¡Hey! ¿Qué hay gente? Muy buenas a todos. Este video va a ser muy distinto a los demás. Esta es una partida comenzada ya que yo tenía. Estaba yo jugando una clasificatoria y me di cuenta que quería enseñarles algo súper súper padre. Entonces voy a estar comentando esta partida que tuve. O sea, esto... Obviamente no estoy jugando esta partida ahora. O sea, ya está grabada. Lo voy a comentar. Y es para comentarles esa composición que estoy jugando. Esos campeones que estoy jugando justamente. Vean, estoy en 2-6. O sea, en la primera fase, ¿no? Estoy jugando unos campeones que para mí son la mejor composición que puedes usar en un juego temprano. Y así se va a llamar este video. La mejor composición para el juego temprano. Vamos a ver ahorita que inicio otra vez la ronda porque ahorita no puedo manipular nada. Simplemente puse en dar el video. Entonces no lo puedo pausar. Pero vamos a ver qué es lo que tengo. Veamos. Es Six, Rumble, Malphite, Nocturne y Laoi. Vean las... Yo sé que les he dicho que las sinergias en juego temprano no son tan importantes. Más que nada es mejor tener campeones de dos estrellas. Pero aquí en esta composición justamente sí es muy importante. Esta composición tú la usas cuando quieres después jugar pistoleros o rebeldes. En este caso yo jugué rebeldes. Pero vamos a ver que tenemos peleadores, tenemos blindaje bélico y tenemos artificiero ya. Si yo en el siguiente nivel... En el siguiente nivel... O sea, infiltrados. Entonces por eso es tan fuerte esta composición un poco temprano. Vean que ya llevo ahí. O sea, por aquí aparece. Llevo una racha de cinco victores ya consecutivos. O sea, gané toda la primera fase. No perdí básicamente. Espérenme. Voy a mover esto aquí de... Suscríbete. Voy a usarlo un poquito más pequeño también. Pódenlo por ahí. Suscríbanse al canal, por cierto, si no están suscritos. Aprovechando aquí. Pero vean, vamos a ver. También aproveché. Hice un ZZRot. El ZZRot no es buen objeto con... con... cuando vas a jugar rebeldes o peleadores. No es tan buen objeto. Aquí decidí subir de nivel para meter al Yasuo. Gano rebeldes. Pero ¿por qué hice esto? Ya sé que no voy a ganar economía, pero me puedo vender a los Lucians. Ahorita vamos a ver qué fue lo que hice. Pero yo me vendría a los Lucians. Le ponemos el Mana Six de primeras. Vean el Nocturne. Vean lo que está haciendo el Nocturne detrás. Hostigando. Pau, pau. Aguantando los peleadores. Y vean por qué usé el ZZRot. Matan a Ilaoi. Instantáneamente salta el ZZRot. Y eso nos da mucho tiempo para que nuestro Six limpie. Ganamos. Yo ahí me vendría un Lucian. No sé qué fue lo que hice. Ok, me vendría el Big Strand. Yo me vendría a los Lucians. Los Lucians los estaba conservando porque quiero transicionar después a... a peleadores pistoleros. Pero por el momento no era buena idea. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Yo metí un Yasuo. Pero les digo, lo mejor es tener un ZZ. Y vean todas las sinergias que tendríamos. Artificiero, rebelde, peleadores, blindaje bélico y además infiltrados. Si tuviéramos el ZZ. Con eso es muy, muy, muy fuerte juego temprano. Vean nada más. O sea, llevo una recha de seis victorias. Está bastante bien. Ahí decido ya venderme a los... a los... a los Lucians. Equipo al Nocturne. Esos objetos que le estoy poniendo al Nocturne van a ir después en una Jinx. Y agarro el Rumble. Ok. Vean el Nocturne. Vean el Nocturne. Ok. Ya mató a Karma y va a seguir adelante. Mientras tanto, Rumble está uniendo a todo el mundo. Six está uniendo y haciendo daño gratis de atrás. Malphite tanqueando la vida junto con la isla hoy que tiene ZZR. Por eso hice el ZZR. Porque quería ir a racha de victorias. Le ganamos y le pegamos duro. Le ganamos con cuatro unidades. No sé por qué se me ve la cámara talagueada. Me parece que es porque puse el video. Ok. Aquí ya no hay nada que hacer. Con esta composición así como la están viendo. Se pueden quedar literal hasta terminar toda la fase 3 y hasta la mitad de fase 4. Ya en fase 4 el que subiera a nivel 7 y empezara a buscar una Jinx y cosas así. Pero esa composición le sirve para todo juego temprano o todo juego medio. Inclusive, si yo tuviera Six con el bufo azul y tuviera algún otro ítem y la O y una Warmo o algo así, me podría quedar fácilmente así hasta subir a nivel 8. Y vamos a verlo en esta partida. Vean aquí. Ahí me moví para que no me salte el Nocturne y el Nocturne va a atacar a Rumble. Mientras tanto mi Six está libre y pega gratis. Nocturne, pues ahí ya me mata una unidad. Ya mató a Lucian. Ahora le está pegando al Cog'Maw. Cog'Maw lo mata pero no pasa nada. Tenemos el ZZR ahí. Miren lo fuerte que está. Y además está fuerte porque yo también estoy subiendo el nivel. No me estoy esperando yo a tener 50 de oro. No me importa tener 50 de oro en estos momentos. Me interesa hacer una racha de victorias para subir de nivel pronto y tener a una Jinx. Que eso es lo que estoy aspirando. Vean ahí. Ahí hay una Jinx. Sí, ahí la enfoqué porque yo quería esa Jinx. O sea, Jinx con armadura se traduce a Jinx con GA o Jinx con bufo rojo. Estamos scauteando un poco a ver qué va la gente para ver si podemos jugar rebeldes. Vi que muchos... Yo quería jugar guardián estelares. Lo estoy spameando. Pero yo ahí decidí ir en... Pistoleros. Porque... O sea, rebeldes, perdón. Porque como había mucho guardián estelar, mucho cibernético, decidí ir a esta composición. Que nadie me... Yo sé que nadie me la va a disputar. Todas las Jinx que yo quiera las voy a tener. Todos los Aurelion Sol que yo quiera los voy a tener. Y vean, aquí ya no voy a hacer nada. Aquí me puedo... Yo voy a quedar en 50 de oro. Porque simplemente nadie me va a ganar. Esta composición es muy fuerte. Como vieron, tienes aguante. Con el Malphite y la Ilaoi. Tienes daño con el Nocturne y el Six. Y además tienes control de masa. O sea, stuns, inmovilizaciones. Que es Six y Rumble. Y además de eso tienes escudos. Tienes el escudo de rebeldes y tienes el escudo de Malphite. O sea, lo tienes todo en esta composición. Tienes daño, tienes aguante. Tienes todo. Control de masas. También el Nocturne mete control de masas. Aquí decido irme por Gea. El Gea se lo puedo poner a la Jinx o al futuro Gangplank. Porque ahí en esta composición se usa Gangplank. Vean, este tipo está fuerte. O sea, tiene varios ítems ya. Varios campeones. Y vean la paliza que le estamos pegando. Es que no, o sea, nadie muere. Nadie muere. ZZRot. No importa. Pum, pum, pum. Seguimos. Se gana. Por eso está muy bien el ZZRot en juego temprano. Si bien dices, sabes que ya perdí una velocidad de ataque que me funcionaba para la Jinx. Ya lo sé, yo también lo pensé. Yo en juego temprano. O sea, sé que ya había comenzado el gameplay. Pero yo también pensé. Es que esa velocidad de ataque me sirve para una futura Jinx. Pero dije, o sea, es una velocidad de ataque para una Jinx que me sirve hasta nivel 7. O... Vean, esperen. Esto es importante. Aquí subí de nivel porque voy a ronda de minions. Yo no quiero perder mi racha de victorias por nada. Que ya tengo 9 victorias consecutivas. Entonces subo de nivel y meto un Shaco. Que si yo gano, llego a 39 de oro. Me vendo el ZZRot y ya hago 40 de oro. Entonces me puedo asegurar la... Continuar haciendo economía. Aquí muy mala suerte porque... Mala suerte. O sea, mala suerte de que no me haya salido un ZZRot ya. Entonces me hubiera yo evitado subir de nivel. Pero más que nada subí por eso. Por asegurarme de ganar. Y meter algo útil como el Shaco. Que me daba infiltrados. Aquí este tipo me dio un poquito más de pelea. Pero si este tipo hubiera tenido más suerte. Y hubiera tenido una Nikko al 2. Y una ZZR al 2. Me ganaba fácil. Si yo no hubiera subido de nivel. Vean, ya vamos en 10. O sea, nuestra racha de victorias va de 10. Partida perfecta hasta ahora. Seguimos con 100 de vida. Y lo bueno que tiene esta composición. Es que... O sea, porque es una composición que te juego temprano. O sea, esto que estoy jugando es una composición de juego temprano. Pero es tan buena porque además tienes campeones que te sirven para sostener objetos. Tienes al Nocturne que te sostiene objetos para Jinx. Tienes al Rumble que te sostiene los objetos de... Estoy trabando demasiado. Te sostiene los objetos para el... Para el Gangplank. Vean, ahí estoy roleando un poco pero siempre por 50 de oro. Nunca bajando. Siempre manteniéndome en 50 de oro. Agarro al NAR que me puede servir por Ziki. Quiero transicionar rápido y meter 4 peleadoras o algo así. Ok, ahí me sale un Fizz y lo cabe por Shaco. Directo. Fizz es una unidad que como unidad única. Es decir, sin necesidad de tener algún buffo. Aquí tiene el infiltrado pero te sirve. Es muy útil. Lanzas ultimate relativamente fácil. Por lo regular Fizz siempre usa su ultimate. Y además hace daño y hace control de masas. Vean al Nocturne. Adiós a Syndra. Adiós a Zoe. Ahí el ulti de Fizz medio malo. Este me parece... Me gana, ¿no? ¿O no? Uf, es que... Vean al Rumble. El Stun de Rumble. Por eso les digo, esa confusión lo tiene todo. Sí, me parece que le ganamos, ¿verdad? O sea, no recuerdo, pero... Yo imagino que sí. Aunque esa Nico está poderosa, ¿eh? Estuneada. Estuneada no. Estuneada no. Sí, sí, sí le ganamos. No recordaba. Vean. 11 victorias consecutivas. 11. Agarra los Maestro Yi porque los quiero para Rebels para después. Roleo un poco. Ahí tenemos a la primera Jinx. Tenemos a Rumble. Perfecto. Yo todavía no puedo hacer el cambio de objetos. De meter una Jinx y quitarle los objetos. Porque es una Jinx al 1. Y yo estoy ganando mucho teniendo infiltrados con Nocturne. Y además que mi Nocturne tiene también blindaje bélico. Entonces mi Nocturne es bastante buen campeón todavía. Aquí estaba meditando. Si meter 4 peleores sería mejor. Pero llegué a la conclusión que no. Decido meter a Jinx antes con Yasuo. Aunque viéndolo bien no hubiera metido a Jinx. Jinx de nivel 1. Sin pistoleros y sin objetos es inútil. No te hace nada. Creo que lo mejor hubiese sido meter al Maestro Yi. Ya viendo la repetición. Allá muere Leila hoy. Sale el ZZRot. Si no hubiera salido el ZZRot. Los hongos de Timo hubieran salido a otro lado. Y me hubiera hecho mucho más daño. Ok. Esto se gana o se pierde. Ya no recuerdo. Vean. Perdí mi racha de 11 derrotas. Por muy muy poco. Y hasta el 4-3. Hasta el 4-3 yo perdí mi primera ronda. Vean. Tengo 96 de vida. Mientras los demás. Vean cuánta vida tienen. Ahí ya saqué el G2. Ahí el G2 es 100% mejor que una Jinx al 1. Vean. Ya tienen 24, 43, 48, 50. O sea están a... La mitad de la tabla está de 50 de oro para abajo. Y yo todavía tengo 96 de oro. Tengo muchas muchas probabilidades ya de ser top 4. En esta partida. De top 1 a top 4. Adelanto y la doy para que me asegure que se muera siempre primero. Y esto es importante. Yo estoy scauteando constantemente. Para saber dónde están los enemigos. De qué lado están posicionados. Para yo colocar a mis infiltrados. Ultimate de Feast muy bueno. Me deja un toque a todos. Rumble, Spunea y A3. Ok. Nocturne matando por atrás. Les digo. Si mi Six tuviera buffo azul. Yo iría mucho mejor con buffo azul. Yo le ganaba al que me quitó la racha hace la pasada. Aquí es importante. Siempre cuando vas en primer lugar. Tienes demasiado tiempo para meditar. Entonces es buscar. Y ir pensando qué objetos puedes armar. Aquí yo buscaría un espadón. Para hacer un segundo ángel guardián. Pero no hay espadón. Entonces creo que aquí. Lo que agarra es resistencia mágica. La verdad no sé. O agarra el azul para hacer el buffo azul ya. O sea el buffo azul sería una troleada la verdad. Si agarra resistencia mágica. Si agarra el buffo azul. Ah sí. O sea buffo azul. Es bueno para Six. Para juego temprano. O sea cuando juegas. Justamente los campeones que tengo ahorita es buena. Pero para juego tardío. Cuando ya vendes todo. Y metes todos los rebeldes. Ya no quieres buffo azul. Ya no hay un campeón que le saque provecho. Entonces en estas instancias. Yo mejor preferir por una resistencia mágica. Para hacerme una futura Spark. Para Gangplank. O inclusive hacer el Huracán en Jinx. Con ese arco curvo que tengo ahí. Ahí reposiciono un poquito más al centro. Para que mi equipo se mantenga un poco junto. Reposiciono un infiltrado de cada lado. La de un infiltrado de cada lado es buena. Cuando te está pasando que algunos están posicionados de la izquierda. Y el otro del derecho. Entonces haces eso de los infiltrados. Para que sí o sí maten alguna unidad de atrás. Ahí estoy preparando la banca. Vamos a ver qué tal. Esos están fuertes son. Tiene ahí una Riven potente junto con los hechiceros. Este ya me debería ganar. Sí, ¿no? O sea, tiene hasta el Gangplank. Imagínate. Sí, claro. Me gana. Es normal que aquí ya te empiecen a ganar. Por eso les decía que puedes ganar hasta toda la ronda 3. Pero, o sea, ya en ronda 4 se te empieza a complicar. ¿Por qué? Por eso. Porque ese tipo ya tenía una unidad épica. O sea, una unidad de coste 4 que es Riven. La tenía ya a nivel 2. Ya contra eso no puedes competir. Estamos hablando de que tengo Ilaoi. Tengo Malphite. Tengo Nocturne. Y tengo Six. Cuatro campeones de coste 1. En dos estrellas. No es demasiado bueno. Entonces, este... Obviamente nos va a ganar un campeón de coste 4. Ahí sigo me intentando. Si meter peleadores ya me conviene. La verdad, ahorita lo sigo pensando. Y según yo, no me convenía meter peleadores. O sea, perdía mucho. Perdía daño. Esa es hechicera. Es que creo que me vuelve a ganar. Ok, aquí punto importante. Ya me ganaron en la etapa 4. Me ganaron 3 veces. Y gané yo 2. Hay que decir que mi composición poco a poco se está debilitando. Y me ganaron 2 por bastante. Por 4 unidades o más. Yo aquí, yo ya no puedo permitirme que me vuelvan a ganar. Yo aquí, ¿qué hice? Subo de una vez de nivel. Meto el Blitzkamp porque lo voy a usar. Meto a Jinx de una vez. Porque sé que ahorita voy a rolear como loco para sacar esa Jinx al 2. Ya empiezo a preparar mi composición. No espero a que, ah, ya tengo los ítems. Y justo cuando inicia la siguiente etapa ya empiezo a vender todo y a moverle. No. Lo hago desde ahorita para que me dé tiempo de rolear. Y de nada más hacer uno que otro cambio. Así rápido. Y ya mi composición esté bien. Pongo el GA en Rumble al final. Porque va a ir para un Gangplank. Arquito a Jinx. ¿Qué objetos tenemos ahí? Ahí está la Spark y el Huracán. Ajá, Huracán. Ahí tuve bastante suerte, sinceramente. Me salió un Gangplank. Pero por eso, no, tampoco es tanta suerte. También es porque así lo quise hacer. Yo subí en nivel 8 en Minions. Ustedes dirán, ¿pero por qué subes a nivel 8? No vas contra alguna persona. Subo a nivel 8 para tener más probabilidades de tener campeones de coste 5 y coste 4. Ahí ya tengo a la Jinx. Ahora sí me puedo parar. Estoy fuerte. Por eso subí a nivel 8. Para tener probabilidades del Gangplank. Tuve suerte y me salió el final. Ahí ponemos ítems en Gangplank. Spark y Gea son los dos ítems primordiales para Gangplank. Hago el Manto de la Quietud. Porque es un objeto muy útil. Y ya tengo que hacerlo. Ya el siguiente carrusel hay ítems completos. Así que había que hacerlo. Vean a la Jinx. Ahora vuelvo a estar fuerte. Le estoy ganando de Cibernéticos. Pero esto, más que nada, esto es lo que yo les quería enseñar en el video. La composición que vieron. El Six, el Malphite, la Isla Hoy, el Nocturne, el Zed. Vean, hasta ahorita me salió un Zed. Yo eso lo veo como el equipo dinamita. Son las fuerzas especiales Ginyu. Así se va a llamar. Es la composición de fuerzas especiales Ginyu. Porque son los campeones que mejor, mejor tienen sinergias en juego temprano. Eso es lo que yo les quería mostrar. Hasta dónde puedes ganar con esos campeones. Y más que nada este video es por si tú que juegas este juego tan hermoso que es el TFT. Y de repente se te complica ganar mucho juego temprano. Y dices, ¿sabes qué? No sé cómo ganar. Y transicionar. Y pierdo bastante. Y ya está. O sea, no importa. Aquí te estoy enseñando esta composición para que tú digas. Ok, yo sé que puedo jugar Six, Malphite y la O y Nocturne juntos. Si puedo temprano. Y una de dos. O voy a ganar todo como este tipo que me está enseñando en su video. O voy a perder muy poquita vida. Que también puede pasar. Que los otros tengan campeones muy fuertes. O muy buenos objetos. Si tú estás ahí con objetos medio mediocres. Puede pasar. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí estoy subiendo a nivel 9. Yo, de hecho ya lo rushé. Lo rushé para tener seis rebeldes. Y ya, ok. Aquí lo que dice fue ya subir de una vez a nivel 9. Yo tengo 80 de vida. A mí me pueden ganar tres rondas seguidas. Y yo voy a terminar como en 50 de oro. En 50 de vida, perdón. Pero para ese entonces yo ya voy a volver a tener 50 de oro. Con el que voy a poder rolear 50 de oro en nivel 9. Que tengo ahí, dice, un 15% de probabilidad de cartas de coste 5. Entonces voy a tener mucha probabilidad de sacar a mi Aurelion Sol. Y a mi Gangplank al 2. Por eso yo subí a nivel 9. Y porque ya no necesito campeones. Yo ya tengo a la Jinx al 2. La Jinx al 2 la sacas en nivel 8. Ya no quieres nada más. Yasuo, no te interesa sacar un Yasuo al 2. Que tengo ahí un Z al 1. No me interesa sacar Z al 2. Lo que yo quiero es sacar Gangplank y sacar Aurelion. Los que son los campeones que me ganan partidas. Ahí estoy viendo a quien puedo equipar. Solo puedo equipar a Jinx. Pero ningún ítem de ahí me es útil. El único ítem que me es útil es el Echo de Luden. Para un futuro Aurelion. Según yo si agarré lo Echo, ¿no? Sí. Echo de Luden si bien tiene mana. Y no le beneficia tanto a Aurelion Sol. Porque Aurelion Sol drena mana. Entonces como que no es tan útil. Pero Aurelion Sol como usa tantas veces su habilidad. Su definitiva. Mira ahí me sale. Ahí tuve bastante suerte. Ahí lo sacamos por Z. Normalmente lo sacas por Malphite. Pero como tenemos al Z al 1. Lo sacamos. Posicionamos a Aurelion en esa esquina. Por si ellos tienen un Blixcrank. No te lo pueden jalar. Porque Aurelion no lo puede afectar. Efectos de masa de control. Otro Aurelion y roleamos. Les voy a explicar lo que estoy haciendo aquí. ¿Aquí por qué no estoy juntando el oro? Porque yo confío en que Chancey me podía salir el Aurelion. Por eso fue que decidí rolear ese oro. No me salió mal. Pues ni modo. Ahora sí. Ya voy a empezar a hacer oro. Conservo la Jinx. Porque nadie está jugando Jinx. Entonces puedo aspirar una Jinx al 3. Uf. Qué bonito ulti de Gangplank. Vean el daño de Aurelion. 2.163 siendo nivel 1. Esto es porque. Les decía. Cada que usa su definitiva. Salta el efecto de. Ahí me sale todo. Salta el efecto del Eco de Luden. Entonces haces demasiado daño. Por eso es un buen objeto en. En. En Aurelion Sol. Ahí tengo todo. Solamente estoy esperando a que me salga entonces un Gangplank. Ya no tengo que rolear. Estoy 80 de vida. Nivel 9. Simplemente tengo que empezar a ganar. Y si no. Aunque pierda. Pero tengo que usar de ser economía. Llegar a 30. 40 oro. Y otra vez bajar. Otra vez bajar. Ya no me sirve estar roleando ahí. 8 de oro. A ver. Este está fuerte. Pero le pegué. Un manto de la quietud. Buenísimo. Por eso es muy buen objeto. Manto de quietud. Alcanzo a voltear Gangplank. Uf. Durísimo. Vean el Aurelion. Vean Aurelion. 3.800 de daño. Más que Jinx. Aurelion. Es una unidad muy muy fuerte. Por eso me encanta el Eco de Luden. Objetos buenos. Para mí perfectos. En Aurelion Sol. Es Eco de Luden. Es ponerle un. Una Warmog. Y ponerle un Morelo. Son para mí los objetos ideales. Ya tengo todo ahí. Solamente me falta un Yasuo. Y un Gangplank. Pero. Yasuo me da igual. Ya solamente lo quiero. Porque es un. Es un buffo con patas. Ahí vendo a la Riven. Porque. Veo. Alguien está jugando Mechas. Y otro está jugando Estrellas Guardianas. Entonces. Sé que van a buscar Victors. Entonces. Me agarro al Victor. Por si van a buscar un Victor al 3. O a uno lo tienen al 2. Reduzco la probabilidad. De que ellos les toque uno. Ahí acomodo a mi. A mi Gangplank. Alcanzo a pegar el Teemo ahí. Me parece. Sí. Perfecto. Vean. Y por qué me está saliendo una partida tan buena. Con Rebeldes. Porque Rebeldes. Si bien es buena. Hay muchas mejores composiciones actualmente. Guardianas por ejemplo. Mis queridas Guardianas. Las tengo en un podio ahorita. Las Guardianas Estelares. Pero les decía. En este caso es buena. Por eso. Porque tuve el juego temprano que tuve. Tuve a los campeones que quería. Para hacer estas sinergias. Y tuve los objetos. Decentes que iba a usar después. De hecho ahí me estoy dando cuenta. Que tengo una emanada solita. En el Six. Estaba planeando moverme del lugar. Si me voy a mover. Uf. Brother apúrate. Pensé que no me iba a dar tiempo. Buen manto de la quietud. Le pego a Victoria. Y a su Gangplank. Mi Gangplank ultea antes por ende. Aunque su Gangplank sea nivel 2. El miro yo primero. Que es lo importante. Pau. 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 Pero me gana ¿no? Mira. Me ganó por poco. Pero aquí es lo importante. Cuando tu Gangplank es nivel 1. Y el del otro es nivel 2. Y tienes un manto de la quietud. O un Thresh. O una Irelia. Que tienen Mana River. O un Darius inclusive. Que también es Mana River. Lo que tú quieres. Es que tu Gangplank ultee primero. O sea. Que sea el primero en. En ultear. Vean que yo. O sea. Le pude haber ganado. No es que el otro. Pues está jugando Meches. Está bastante fuerte. Tiene un Gangplank al 2. Además tiene Redención. O sea. Es bastante fuerte. Esa composición. Yo este. Lo que tengo que hacer. Es asegurarme. Que mi Gangplank ultee antes. Para que. Baje la vida de ellos. Y mi Jinx. Obtenga Reseteos. Rápidamente. El tipo no se mueve. A mí me pareció muy raro. De hecho eso. Que no se moviera. Que se mantuviera en ese lugar. Uf. El Mecha pega duro. Mecha es. Counter. 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 Counter de Rebeldes. Vean. Otra vez. Lo cerca que me quedo de ganarla. Me quedo muy cerca. ¿Qué pasa aquí? Mechas. Vean. Ahí hay un Gangplank. Yo tendría que ir por ese Gangplank. Porque ningún ítem es bueno más que la Redención. El único ítem útil ahí es Redención. Ok. Agarro el Gangplank. Porque además de que me acerque el Gangplank al 2. Sé que me va a botar ese. Ese. Ese guante. Y me voy a poder hacer un objeto. Ahora sí. Roleo. Mi única opción para ganar esta partida. Es una Jinx al 3. O el Gangplank al 2. Entonces yo empiezo. Una vez que tengo 50 oro. Roleo todo mi oro. En busca de las Jinx. Y en busca del Gangplank. Ok. Sigo roleando. Aquí sigue a ir All In. Porque si él me vuelve a ganar. Me va a pegar bien duro. Vean. Subo a Gangplank. Y me devuelve el objeto. Ahí tengo que hacer una Game of Justice al 6. Y ya estoy en una 6. Mi condición de victoria. Actualmente. Para ganarla a este tipo. Es que yo sigo a mi Jinx al 3. ¿Por qué? Porque Mechas es una composición mucho más fuerte que Rebeldes. 2. Porque Mechas. Como ya vieron. Vean el ulti que tiró ese Mecha. Y le pegó a todo el mundo. Mecha es más fuerte. O sea. Es una composición más fuerte que Rebeldes. Entonces. Esas son mi condición de victoria. Jinx al 3. Una Epic al 3. Te cambia la partida. Uf. Ahí no me salía. Ahí sí. Sí me desespero un poco. Porque dije. Brother. Por favor. Lo que pasa es que a estas instancias del juego. Es muy difícil que te salgan. Porque como ya murieron todos. Todas las épicas que tenían esos. Esos. Otros jugadores. Volvieron al pool. Entonces. Ahora hay más épicas. Que te pueden salir en la tienda. Entonces se reduce todavía más la probabilidad de las Jinx. Ahí lo que hice fue moverme. Para que el Gangplank no me alcance a ultiar a las Jinx. Pero de todas formas lo alcanzó a mover un poquito. Positivo de aquí. Que también mi Jinx tiene un. Mira. Mira la Jinx ahí. Toda noob. Caminando al ulti de Gangplank. Si Jinx no hacía eso. Yo ganaba esa ronda. Pero les decía. Mi Jinx tiene una. Un verdugo del gigante. Entonces me ayuda bastante contra el mecha. El verdugo del gigante. Es el ítem. Ideal. Para hacerle contra el mecha. La trap cloud me sirve. Porque. Puedo spunear a su Victor. O a su Gangplank. Dependiendo de cuál sea el primer que usa la habilidad. Lo malo es que a él le toca una redención. Y redención es ese objeto. Que te puede cambiar. La partida completamente. Lo que tengo que hacer yo ahorita es. Exacto. Agarrar ese oro. Comprar el eco. No. Exacto. Comprar una épica. Empezar a comprar épicas. Y rolear. Para buscar a la Jinx. Ahí la tenemos. ¿Por qué compro épicas? Para reducir. Las probabilidades de que me pueda tocar una Jinx. Mientras menos épicas haya en la tienda. Más probabilidad tengo yo de sacar una Jinx. Ahí compro el Aurelion. Porque me estoy meditando meter un segundo Aurelion. Me sale dos ataques. Dos ataques es dos ataques. Con eso yo le puedo ganar. Porque con un ataque solo Gangplank te deja un golpe. Y con doble ataque. Literal. Prácticamente te deja muerto. Vamos a ver qué tal aquí. Pego otra vez el manto de la quietud. Súper bien. También es lo importante que yo me haya hecho el manto de la quietud. Me está ayudando demasiado a ganar a este tipo. Y me lo hice por eso. Porque vi que alguien iba a jugar Meche. Y además porque había un nuevo hechiceras. Vean a la Jinx. Vean a la Jinx. La cosa cambia. Hay que saber cuál es la condición de victoria de tu composición. Mi condición de victoria era tener Aurelion Sol 2. Gangplank 2. Jinx al 3. Jinx al 3 no es mi condición de victoria como tal. Pero cuando te toco un rival tan fuerte como el que tengo enfrente. Necesitas algo pesado igualmente. Que en este caso la Jinx. Ahí vendo al Six porque no me interesa. Mejor le meto la Hand of Justice al Aurelion Sol. Que o aumente su curación o aumente su daño. Entonces ya el Six es un miniatur igualmente. Igual que Yasu es un buffo con patas. Vean lo que hice ahí. Vean al Blixen. Vean al Blixen. Vean al Blixen. Ahí hasta lo señalé yo. Jalamos a su Gangplank. Y lo retiramos lejos de nuestros rebeldes. Me di cuenta que movió el Gangplank. Entonces yo moví el mío también a mi Blixen rápido. Y ahora sí. Vean lo duro que le pegué. GG. Gané la partida. Espero les haya gustado el video. Que hayan aprendido un poco. Cómo transicionar con esta composición. De agarrar Six Rumble. Y la O. Y Malphite Nocturne. En primeros niveles. Considerar. O sea cuando les salga en la tienda. No digan. Ay mejor compro Leona. O algo así. Si les salen. Traten de agarrarlos. Y ya después en juego tardío. Pueden aspirar a hacer una composición. Como la que yo hice aquí. Ahí ganamos 45 puntos en maestro. Bastantes sabrosones. Pero bueno amigos. Si les gustó el video. Dejen un like. Si les sirvió. Además suscríbanse. Si quieren ver más contenido. Reaccionado con TFT. Y League of Legends. Porque voy a estar subiendo contenido. Diariamente. Además voy a estar dando el seguimiento. Al campeonato mundial. Así que suscríbanse. Para que no se pierdan nada. De cómo juegan los pros. Y aquí les voy a dar todos sus trucos. Y secretos. Sin más yo me despido. Soy Baker. Se cuidan. Se lo lavan. Y nos vemos en las rankings. Hasta la próxima. Chao.